... Betusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo. Considerada como una de las cimas de la narrativa en lengua española, la regenta, escrita por Leopoldo Alas Clarín entre los años 83 y 85 del siglo XIX, se alza como un fiel retrato del comportamiento y actividades de las clases dirigentes, la clase media y el pueblo, así como de la vida religiosa y política en tiempo de la restauración. Clarín había escrito que la novela es el género de la libertad en la literatura, la forma libre de la literatura libre. La regenta es una creación artística libre en la que resuenan ecos ético-cristianos. Para algunos críticos, el de Zamora no hace en esta extensa novela, sino explorar el poder vivificador del sufrimiento y el triunfo del dolor que se hace carne en el personaje de Ana Ozores. La regenta es una obra, no sé si tan ambiciosa como otras en su concepción, pero la más ambiciosa en su realización. Es una obra perfectamente estructurada. Es una obra en la que están trazados los caracteres con mayor detalle y perfección. Y es una obra en la que los personajes principales están destacados de un fondo cuyo protagonismo es tan fuerte como ellos propios como personajes. personajes. Es una novela que representa a toda la sociedad española, a toda la vida española del periodo de la restauración, con todos sus problemas, con todos sus defectos, con todas sus lacras y con todos sus males. Pero es también la historia de una mujer. Una mujer como no existe otra en la literatura española. Escrita en breve tiempo, con la apremiante vocación de remediar las graves deficiencias económicas atravesadas por Clarín, la regenta gira en torno a un conflicto central. La búsqueda del amor en un medio hostil y coarta su carácter y limita sus aspiraciones. Búsqueda que remite a su protagonista, Ana Ozores, y a la ciudad de Betusta, Oviedo. Podemos considerar que la regenta lo que nos presenta es la búsqueda del amor absoluto por parte de un personaje en un medio hostil. Eso creo que es evidente. Pero es mucho más que eso. Porque tengamos en cuenta que Clarín no nos está pintando en ningún momento un amor sublime que se ve de alguna manera oprimido o impedido por una sociedad represiva. Lo que nos está contando es la historia de una mujer con un anhelo infinito de amor, con unas ansias emocionales y sexuales tremendas que no encuentra a su alrededor ningún objeto digno de esas ansias. Tengamos en cuenta que en el mundo que pinta Clarín en la novela no hay un solo objeto digno de amor. Leopoldo Alas Clarín realiza con Ana Ozores uno de los estudios psicológicos más hondos y perfilados que existen en la literatura realista en España. El carácter de Ana es bastante inestable. Es una mujer que tiene un complejo narcisista notable. Ella no quiere a nadie, no ha querido a su padre, no quiere a sus tías cuando vivían, no quiere a su marido y sin embargo quiere que todo el mundo la quiera a ella porque solamente está dedicada a su propia contemplación. Entonces, se nota que ella tiene estas oscilaciones no referentes al cariño porque también era una mujer muy reservada, sino más bien un poco influidas por lo que pasa en Betusta. Por ejemplo, se siente halagada porque el magistral la trata con consideración porque es el único cura joven e interesante, que dice cosas interesantes y fuera de la rutina que hay en Betusta y también se siente halagada porque Mesía la solicita porque es el hombre más atractivo para las mujeres de Betusta. Las oposiciones y los contrastes de los personajes en la regenta son mostrados en esencia a través de los galanes que rondan a Ana Ozores, es decir, Álvaro Mesía y don Fermín de Paz. El primero de ellos, conquistador provinciano, decrépito don Juan, seduce a la heroína clariniana que le considera uno de los menos tontos de Betusta. Los galanes son bastante diversos en su esencia. El primero es Álvaro Mesía, que es un señor de unos cuarenta y tantos años, un pico muy ambiguo, dice el narrador, y es el tipo don juanesco degradado que Clarín presenta porque es bastante snob, viaja mucho y trae costumbres y modas de otros sitios. Viste muy bien, se preocupa de mantenerse en forma, aunque es un poquito mayor, y busca a sus amantes entre mujeres casadas y solteras de Betusta. Normalmente siempre necesita una variedad sexual y no repite amantes, porque las que deja se las suele dejar en herencia a sus amigos, a Paquito Vegallana, lo cual es un privilegio que no todos consiguen. Por ejemplo, Ronzal, del que también se ríe mucho Galdós, tampoco nunca consigue heredar ningún amante. Entonces, es un tipo don juanesco degradado, decíamos, y se le llama irónicamente Lord Byron y don Juan Tenorio, porque es impensable encontrar un don Juan preocupado por el paso del tiempo. Entonces, don Álvaro lo que hace es adoptar una táctica distinta con cada mujer para conquistarla, y una vez conquistada, pues suele cansarse y abandonarla. El otro galán de Ana Osores es don Fermín de Paz. Personajes, el de la Osores y el del magistral, que para cierto sector de la crítica representan la antítesis intelectualismo-vitalismo. Este es un señor que tiene su carrera estancada, porque ya no puede ascender más en la catedral, ya que los canónigos que tienen puestos de mayor importancia no van a dejarle el puesto a él, que ha llegado después, y además, hasta que se jubilen o se mueran, él no lo puede ocupar. Entonces, el idealismo de su juventud y este romanticismo que Clarín cuestiona tanto, quería dedicarse, don Fermín, quiero decir, al ser misionero, a ayudar a los demás, pero todo eso está muerto y olvidado debido a que se enfrenta con la rutina diaria de asentarse en una población y dominarla. Entonces, como sus ansias de poder ya están colmadas, pues se deja dominar por su madre, que quiere dominar a Betusta, aunque sea por medio de las criadas, o por medio del comercio de los objetos litúrgicos, aunque haya que arruinar a ciudadanos que lo ejercen de manera respetable. Así debe ser, una aventura teológica parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar. Muy bien, hijo, ese es el fermo que a mí me gusta. Madre, no he terminado, falta un párrafo. Termina, hijo, termina. Entonces, el magistral encuentra un alma bellísima, como es Ana, con una riquísima vida espiritual, que además es una mujer hermosísima. Y entonces, a lo que aspira el magistral, al contrario que Mesía, que solamente quiere amor carnal, pues es a un amor total, no solamente a tener a Ana, a poseerla en su aspecto físico, sino también en el psicológico, en el moral. Le he hablado con palabras que nunca en mi vida había usado con los demás. Pero quedan tantas cosas, tantas dudas. Hija mía, esa historia de sus tristezas merece que yo medite mucho. Su alma es noble, pero usted está enferma. En gran parte de la novela, Ana, Ozores y Fermín de Paz se sienten como almas gemelas, como hermanos del alma, porque comparten algo ellos frente a todo el mundo que les rodea, y es el aislamiento, la soledad moral. Los dos están solos frente a Betusta. Ahora bien, son tremendamente diferentes. Porque Fermín de Paz es un hombre calculador, que maquina, que va colocando una piedra detrás de otra para hacer su propio camino. Y esto contrasta tremendamente con el temperamento y el carácter de Ana Ozores, que es una mujer con unas crisis tremendas de romanticismo, con un poder de enseñación tremendo, con unas caídas en una enfermedad que está descrita como una esquizofrenia, que son el fruto de la angustia que siente en el mundo en el que vive. Y realmente esto lo ha convierto en una mujer muy frágil. Pero, a pesar de ser frágil, nos damos cuenta en la novela que una sociedad que la envidia, y porque la envidia, la rechaza, aunque la castiga, no es capaz de doblegarla. Mientras que Fermín de Paz es un hombre fuerte, es un hombre, como he dicho antes, calculador, es un hombre con un poder tremendo sobre las conciencias, y por lo tanto sobre la vida de los personajes de Betusta, y, sin embargo, es un hombre al que Ana Ozores pone en una situación tremenda que acabará también con su poder y su prestigio. Pese a que las fuentes literarias de la regenta se remontan al cervantismo, está aún de sus raíces en la modernidad, particularmente en Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Vista desde esta perspectiva, la novela de Clarín representa una vivisección sobre el adulterio y una abierta censura contra la sensualidad reprimida, circunstancias de las que mucho hablan los personajes de Ana Ozores y Enma Bovary. Ambas son románticas, soñadoras, tienen una gran capacidad para autoengañarse, ambas tienen también un fuerte sentido de supervivencia frente al mundo que les rodea y que las oprime, ambas han sido lectoras empedernidas y a las dos, como a Don Quijote, muchas veces se les confunde la realidad con la ficción. Y, desde luego, lo que las hace hermanas es la desilusión, el desengaño que sienten por la distancia que hay entre lo soñado y la realidad, entre lo anhelado y lo conseguido. Las dos son dos mujeres incomprendidas por sus maridos y por sus amantes. Las dos son dos mujeres que se aburren tremendamente con la vida que llevan y sienten una desesperación por el tedio que les produce una vida monótona, anodina y sin sentido. Pero, por ejemplo, en Madame Bovary, Flaubert nos cuenta la historia escueta de esta mujer, de su evolución, de su adulterio hasta su suicidio. Clarín nos cuenta mucho más que Flaubert, no quiere decir que la regenta sea superior a Madame Bovary. Lo que sí es cierto es que va mucho más lejos, intenta ir mucho más lejos, porque nos está estableciendo, como decía antes, un personaje colectivo tremendo que no aparece en Madame Bovary y es la sociedad de Betusta. Pero los tejados deben medirse todos por un mismo rasero. Son muy maniáticos. ¿Qué me va usted a contar? Buenos días. Buenos días. Señor Magistral, tengo mucho gusto en saludarle. ¿Saben ustedes que el señor Magistral se queda a comer? Me parece una magnífica idea, aunque empiezo a dudar que hoy se coma en esta casa. Por cierto, don Cayetano, vamos a echar una mirada a los hornillos. Recibí su mensaje. Ya te lo dije ayer, cuidado con el Magistral, que tiene mucha teología parda. El bovarismo de Ana consiste en el parecido que guarda con el personaje de Flaubert de su novela Madame Bovary, publicada en 1856, que tanta influencia ha tenido en toda la literatura realista española. Ana como Emma siente aversión a esa adaptación que tienen que sufrir en ese mundo provinciano y pequeño y las dos acaban en una soledad incompatible con sus deseos. Además, sufren las dos un hastío sin límites. Las dos tienen unos maridos que, si no son perversos, pero son ridículos e insatisfactorios. Las dos se ven abocadas al adulterio y ambas tienen unos amantes que no responden a sus deseos. Son ridículos, son insuficientes, perfectos representantes de esa sociedad que ellas detestan. Emma tiene una vida satisfactoria, una vida matrimonial satisfactoria, tiene una niña, mientras que Ana nunca consigue ese afán de ser madre. Además, tiene un marido que no la atiende. También las dos tienen unas preferencias por la iglesia cuando se sienten frustradas y hastiadas, pero la tendencia hacia el misticismo de Ana no es consecuencia de su frustración personal, sino que es simultánea, mientras que Emma recurre a la iglesia cuando está completamente cansada de su marido y de los amantes y de todo. Por otra parte, Ana tiene necesidad de ese tipo de tentaciones y procura sublimarlas y neutralizarlas. Existen evidentes desemejanzas entre los puntos de vista de las novelas de Gustave Flaubert y Leopoldo Alas Clarín. La más radical hace referencia a la reacción social ante los devaneos amorosos de las heroínas literarias. Para el autor de La Regenta, adquiere especial significación la relación dialéctica del yo con la realidad y sus conflictos. Flaubert nunca se preocupó por la reacción de John Bill, que era la ciudad donde vivían, la reacción social, lo que opinaba la gente, mientras que Clarín sí. Clarín expuso en la novela toda una serie de repercusiones sociales, la opinión de los personajes que rodeaban a Ana. Y es lógico, porque Clarín, en 1885, es un intelectual de la revolución pequeño-burguesa, es un pedagogo, es un crítico que aspira a modificar la realidad y el gusto literario, es un periodista militante y es un novelista que quiere que la novela sea el vehículo transmisor de las ideas modernas. Ana Ozores es en parte una mujer desgraciada debido a la educación que había recibido y que la convierte en tímida, uraña y fría. Clarín, enormemente influido por la corriente crausista, el término educación omnilateral y armónica aparece en La Regenta, otorgaba mucha importancia a la educación de las personas en el desarrollo de la personalidad. El padre de Ana, siguiendo la corriente crausista, prefirió que ella conociera lo bueno y lo malo para que así sus acciones tuvieran más méritos y eran buenas. Entonces, procuró que asimilara toda clase de experiencias, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, la llevó al Museo de Pinturas, que así se llamaba el Prado entonces, a la armería, a todas las cosas, a los paseos, a todas las cosas, con sus amigos librepensadores, que dice el narrador, se paraban a discutir cada tres pasos, pero el padre de Ana, en realidad, la trataba como si fuera un animalito, un experimento, no vigilaba sus actividades de ocio, por ejemplo, las tertulias o el teatro, a las que Ana asistía con las vecinas, y si no iba más es porque no le gustaban, y tampoco vigiló sus lecturas, así que Ana leyó lo que quiso, y leyó libros piadosos, porque ella tenía esa inclinación, pero desde luego, no se puede decir que fuera objeto de un plan educativo determinado, de hecho, pues el clausismo, que concede mucha importancia a la educación de las mujeres, pues aparece en muchas novelas, y los autores se quejan, de la falta de educación, de instrucción, más bien, que tienen las mujeres. Indelicado, e inapropiado, era en la época, el tratamiento del erotismo, que la regenta, por gracia de la arrojada escritura de Clarín, se hace manifiesto con reiteración, puede sostenerse de esta manera, que la vida de todos los personajes de la novela, está regida por la motivación sexual, presentada en el caso de Ana Ozores, con tintes de misticismo, para compensar su insatisfacción. El erotismo de la regenta, está presente en todos los personajes de la novela, por ejemplo, Ana aparece en los primeros capítulos, hundiendo los pies en las manchas, de una piel de tigre, que le había regalado un admirador suyo, de una de las ciudades, en las que había vivido, como destino de su marido. Entonces, el narrador presenta a Ana, de una forma muy voluptuosa, sintiendo mucho placer, al contacto de su piel, con la suavidad, de la piel de tigre. Normalmente, esto, que es una proposición muy moderna para la época, porque Clarín tuvo unas críticas negativas, por este motivo, está presente en todos los personajes, y así lo hace constar el autor. que no se beatle, o que no seorganiza la humanidad, Lo más original de este aspecto es la fusión del misticismo con el erotismo que Clarín plantea de una manera muy moderna y bastante valiente. Entonces Ana siente goces al oír la música de la iglesia y esto tiene un ascendiente en la novela de Milsola, La conquista de Plaçon, donde hay también un cura que domina a una mujer, Marta Rugón, y a su familia. También el cura tiene una madre, igual que se ha dicho casi que era el antecedente de doña Paula, la madre del magistral, y entonces hay una cantidad de fusión, una fusión de muchísimos motivos eróticos con los religiosos. Al lado de Clarín, el otro gran novelista del 800 español, Benito Pérez Galdós, prologa la edición de 1901 de la regenta. En ella, el canario escribe que el lector verá cómo se desarrolla el proceso psicológico y por qué caminos corre a su desenlace el problema de doña Ana Ozores, el cual no es otro que discernir si debe perderse por lo clerical o por lo laico. Efectivamente, esto es una reducción muy simple y Clarín no fue partidario de este tipo de reducciones, pero en esencia es verdadero, porque la verdad es que Ana tiene un final muy doloroso. Ella es, en cierto modo, inocente, puesto que ha servido también de blanco para una serie de actuaciones que no hubiera permitido ella. Son Galdós y Clarín, autores señeros de la narrativa realista y naturalista en España. Pero sobre todo son escritores representantes de una actitud liberal, que desde visiones más que próximas aspiran a remover con sus creaciones los fundamentos en los que se sustenta la vida cotidiana de la España de la restauración. Hace más de cinco años que lo sabía. ¡Clarín de la obra cotidiana de la Argentina! ¡Clarín de la edad! ¡Foque! 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 ¡Suscríbete al canal!